¡Hola, hola! Hay actualización o información relacionada sobre el cabellito azul que me estuviste preguntando y es que la creadora Sinino ha compartido en su Discord una especie de prueba la cual estuvo solamente disponible por algunos minutos, esto con el fin de darle seguimiento a su experiencia, este cabellito estará disponible al parecer aún no está confirmado el día de mañana es decir 4 de septiembre, de igual manera yo voy a tratar de traerte toda la información relacionada recuerda que si estoy en el colegio o de pronto no puedo compartir detalladamente el vídeo te comparto un vídeo y en los comentarios te comparto el procedimiento, todo depende del horario en que se ha lanzado y ya sabes, la dinámica será completar el OBI, la primera misión y la segunda misión es no hablar durante 30 minutos cada que hable alguien se reinicia el contador, así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo mío y estés al pendiente de este cabellito nos vemos en el próximo vídeo, bye!